Miren, esto es una música rápida, ¿no es? Porque el son era más lento que esto, apareció la guadacha más adelante. Oigan la sonoridad, contra-bajo, no baby ni bajo eléctrico, piano acústico, en la percusión una tumbadora, o sea una conga, y se inventaron un instrumento que fue un instrumento entre bombón y timbalo, baila, o sea el timbalito, en la fricción huido a la casa. Oigan las dos trompetas, oigan, esas trompetas van por movimientos paralelos, intervalos de tercera, bueno, esos son asuntos técnicos, ustedes no entienden esto, así como los mariachis. Oigan la voz principal de Celia, pues eso, eso es un conjunto, esa es una sonora. Bueno, resulta que Alberto Beltrán era dominicano, de la República Dominicana, y la sonora trajo música, sobre todo cantantes de Latinoamérica. De Colombia estuvo el almirante de Primo, señor que nació en el barrio Los Rebolos de Barranquilla, de los mejores cantantes que yo he visto de Colombia, Nelson Pinedo, Napoleón Fedullo. Pues este negrito del bateí, llevó ese numerito, y lo grabaron como merengue, y pegó, y aterrense. Lo que hoy nosotros conocemos como pachanga, era así. O sea, la pachanga, en Cuba, nació así, como un merengue, no como leció en Nueva York, Johnny Pacheco, ni Charlie Parneri, no. O sea, ellos allá tuvieron influencia del cha-cha-cha. Entonces mire que la sonora grabó diversos músicos y géneros musicales. Hace otro momento. Mire, esta música es comercial, bailable, y eso llegó a todo el mundo de Latinoamérica. Aquí van a escuchar como especie de una cómoda, o sea, música callejera. La situación es apellido en africano, para hacer otro estilo de la música cubana. Ya fíjense que la música, la música de la señora bancancera fue muy diversa. No fue solamente huaracha y bolero, no. Inclusive tocaron música de prendés, seis octavos. Los de la只是, seis octavos. El número de hinvelopos. Y el número de hin bipolar. Sí, que se veía la cámara, ¿syo? Mire, es distinto eso, a lo que toMother Ciestra de Nueva York y de Puerto Rico. ¿Sí? Porque ellos utilizaban solamente una campana. Una sola puntadora Fregó todo En poses Sobre todo hace muchos solos de piano En la mitad Eso se ha acabado de día en día Entonces si La influencia de la sonora partidera En la salsa Si fue cierta Hacemos otro Y ya Oigan eso lo dejó Eso se acabó Miren que Eddie Palmieri está diciendo Que la salsa si él se muere Dice que la salsa se acaba No, la salsa sigue Pero él tiene razón Es que se ha perdido la esencia de esa música del Caribe Claro estamos viviendo otros tiempos Donde los galanes y los chicos Cantan pop Encima de una huaracha Se perdió la esencia de esta música Oigan a Nelson Pinedo Es una huaracha Pero si ustedes escuchan eso Es como si fuera una salsa En Nueva York En la lista 73 Nada de salsa Nada de huaracha Ni nada de salsa Ni nada de salsa Ni nada de salsa ¿Si? Ustedes pueden ver el video Que dijo Celia Cruz Lo que yo cantaba con la sonora De Celia La sopita en botella Para la sonora Lo grabó con Pacheco Y fue una salsa Y ella lo grabó con la sonora Y era una huaracha ¿Me entiendes? Pero estos son asuntos musicales Lo que pasa es que la educación musical popular No es así cuando todo el mundo Tener estas cosas es con instrumentos Lo que estamos haciendo es un ejercicio De apreciación de la música ¿Si? Bueno Guido No se si respondió un poquito Es una pregunta muy compleja Pero ahí tarde de resumir Bueno No, no Manuel Lo que pasa es que siempre Se ha creado Esa duda ¿No? De que La sonora matancera No tiene que ver nada Con lo que nosotros llamamos Hoy en día salsa Pero ya a través de Todos los conceptos Que nos ha Facilitado Nuestro invitado Manuel Se puede comprobar De que Las raíces Si tienen que ver Con todo esto Que estamos oyendo Estamos bailando Y lo que está sonando Queda muy claro Que salsa No es ritmo No es género No es nada Salsa fue Una etiqueta Comercial Que se inventaron En la ciudad de Nueva York Johnny Pacheco Y Jerry Masucci Comercial Netamente comercial Escoyeron a los mejores Músicos De ese momento Casi todos Eran directores De orquestas Y los reunieron Y montaron El boom Que se llama Salsa Ayer en el conversatorio Creo que tocaron El tema de Fania Que a través De ese boom Fue que Comercializaron Toda esta música Que salió De Cuba Hacia Nueva York La pregunta Que siempre Me ha saltado A mi es Como hubiera sido De la música Que salió Si en ese momento Cuba Hubiera tenido Todo el sonido Que salió En Nueva York Esto sería Otro cuento Pero El cambio De régimen Influyó mucho Influyó mucho Fueron muchos Los conjuntos Las orquestas Los cantantes Que salieron De Cuba Y fueron A parar A Nueva York Y a muchas partes Del hemisferio Pero Queda claro Que salsa No hay Salsa como tal Ni como ritmo Ni como género Ni como nada Es una etiqueta Netamente comercial Se la inventaron En Nueva York Y la repartieron Para todo el mundo Y así es como Nos las han vendido Hay una Aclaración Mañe Y Yolanda Cuando esto Empezó a salir Recordemos Que en todos Los LPs Que venían Siempre Incluían Un bolero Incluían Un guaguancón Entonces Para ellos La forma De comercializar La música ¿Cuál era eso? Dándole ese tinte La salsa O lo mejor De la salsa Inclusive Música Que ni siquiera Nosotros conocíamos Nos la metieron Como salsa Entonces Hay que mirar Bien las raíces De donde vienen Y como podemos Definir hoy en día Como lo acaba De hacer El amigo Manuel Rodríguez En lo referente A lo que se llama Salsa Y la influencia De la sonora Matanzana Esto también es un asunto Cultural Miren que Ustedes no han ido A un baile A cualquier hotel En Bogotá Una orquesta Toca un bolero Y ya es sinónimo De que se terminó El baile Y ustedes van A Puerto Rico Y van a Estados Unidos Y la orquesta Salsera Tocan Es bolero Y la gente Lo baila Como si fuera Claro Aquí en Colombia Estamos acostumbrados Ahorita Vimos Tremendos bailarines Y en Cali El que Bueno Con todo respeto El que sea un trompo Y el que baila más rápido Ese es el más bravo Pero esos son conceptos ¿Me entiendes? No todo el mundo sabe bailar Bien elegante Un bolero Un chachachá Pero claro Para el público Es más fácil Bailar Ver bailar Mambo Y pachanga ¿Me entiendes? Que son los géneros Como que se prestan más Para el baile Que el danzón Porque esos son Géneros Estilos muy lentos Y entre más lento Pues es Algo que me impacta Entonces Volviendo otra vez a eso Ustedes compran un disco Hoy De cualquier orquesta De llamada salsera Ustedes no van a encontrar ahí Que dice Guaracha Mambo Ugalú Muy poco Eso existía Antes de los años 72, 73 Entonces Para resumir Es eso Esta música Afrolatina Tiene influencia De varios países Porque nosotros También en Colombia Influenciamos a la salsa Y músicos de nosotros Hicieron parte De ese movimiento De Nueva York Les voy a mencionar Dos o tres Nano Rodrigo ¿Lo habían escuchado? Tumaqueño Que estuvo allá Codiándose Por los grandes De los años 30 Porque Rey Barreto En una entrevista Que yo tengo Él decía Mira La salsa Venía de atrás Lo que hubo Fue transiciones Hasta que llegaron Los años 70 Y se acabaron Las Big Bang ¿Ustedes vieron Una Big Bang aquí? Big Bang es Una orquesta grande Pero recuerden Que hubo Crisis económica Entonces se redujeron Como hoy Que sostener Una orquesta De 20 músicos Vale mucho dinero Entonces aparecieron Los combos ¿Se acuerdan De Cortigo En Puerto Rico? ¿Sí? Combo O sea que Una orquesta En vez de tener Cuatro trompetas Se redujo a dos Cinco saxofones Se redujeron a dos Y un trombón ¿Han escuchado El gran combo? Que ayer En Nueva York Celebraron Los cuantos años ¿Siete? Entonces La música Fue más rápida Y más comercial ¿Ve? Y esa música Pues está En todos los países Latinoamericanos Y Colombia Es un país al cero Y nos gusta Esta música Pero los demás Países también Hicieron aporte ¿Sí? Y nosotros también Hubo músicos De nosotros Pues Eddie Martínez El gran Víctor ¿Víctor ¿Víctor? Yo en Madrid Yo en Madrid Que estuvo con Mongo Con todos los grandes músicos Bueno Hay un músico Que nosotros no conocemos Carlos Molina Bogotano Violinista Estoy hablando De los años 30 Sarita Herrera Grabó a dúo Con Tito Rodríguez Muchos músicos Colombianos Contribuyeron Al movimiento Al desarrollo De la llamada Música Latina Pero nosotros en Colombia No los conocemos Porque los grandes medios De comunicación No difunden esto No hay pedagogía No hay cultura De la educación musical Colombiana Siendo que pronto Cuando se habla De salsa O de son Que la gente Dice siempre O decimos Y estamos Porque así fue Comenzó en Cuba Pero Volviendo al tema De la sonora Matancera No hay que olvidar Que fue Muy cultural En la sonora Matancera Tuvo la gran ventaja De que acogió Gente De todas partes Se dice Que no O sea Hay una pelea Como que la salsa Viene de Puerto Rico Que no Que fueron los cubanos Por allá De pronto Los venezolanos También Saltan Y bueno Como que está aquí En Nueva York Pero resulta Que precisamente En esa época Difícil De tanto desorden En La Habana Precisamente La Habana Era el centro De todas las atracciones Se movía O sea El gobierno Estaba asociado Con la mafia Estaldinense Se movía la droga La prostitución Y todo lo que quisiera Tener dinero Todos los conjuntos Querían llegar A La Habana O sea Era el centro Era Era ir a La Habana Tocar en La Habana Estar en Radio Progreso Era 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 lo máximo Y de ahí La Habana fue El sitio El lugar Donde se hizo La mayor producción Discográfica En esa época Por eso Por ejemplo La señora Matancera Fue tan grande Porque Ella Ellos Contrataban Al tiempo Con dos O tres Sellos Discográficos Estaba Estaba RCA Víctor Estaba La Seco Estaba Parnal O sea Al tiempo Tenían Y ellos Se encargaban De llevarlos En sus giras Por todo el mundo Uno Un punto Que pienso Yo Que fue clave No sé Es el momento En que entra Daniel Santos ¿Por qué? Porque Que fue Algo Supremamente Grande Novedoso A todo el mundo Le gustaba su estilo Su forma Su esparpado Fue No solamente Para la alegría Sino también Cuando cantaba Sus boleros O sea Fue algo que enamoró Al mundo Y pienso Que Ahí se disparó La faña No sé Pues miren Hay personas Que creen Que Daniel Santos Era cubano No Él era puertorriqueño Pero es que Los moricuas Y cubanos Y los del caribe Hablamos así Muy Como los del sur De España Sí Como los andaduce ¿Ven? Entonces Daniel Santos Cuando entra A la sonora Matancera Grabó Grabó Mucho El quieto A la poeta Sí Y sobre Entonces tenía Un estilo Muy particular Ustedes escuchan Que muchos cantantes Inmitaron a Daniel Santos Y que ¿Se acuerdan? Terminaban Las melodías así Aquí estuvo Un espectacular Es Ustedes lo han visto Por ahí en los videos Sí Bueno Pero Algo importante fue que Nuestro pollo Barranquillero Daniel Nelson Pinedo Se hacía pasar Por cantante español Sí Pero reemplazó A Daniel Santos Y fue uno de los mejores De la sonora Hubo otra cantante En la de julio ¿Se acuerdan? La genera La genera Hizo parte también De la sonora Entonces Aquí hay que darle También crédito ¿Saben a quién? A Rogelio Martínez Porque Rogelio fue el poco Rogelio fue el que no Dejó salir a Celia Cruz ¿Ustedes se imaginan A la sonora matancera Sin Celia Cruz? Como Lucho Bermúdez Sin Martín de Díaz Así Entonces Él Era muy visionario Era como Toño Fuentes Él decía Pero Argentinos Cantando Guaracha Y ahí estuvo Leo Marini ¿Quién más? Carlos Argentino López Carlos Argentino Entonces Argentinos Cantando Guaracha Los argentinos Son de tango Bueno ¿A quién no metieron En la sonora matancera? Mexicano Bueno De todo Pero entonces Ese fue el éxito Que sobre todo Buscaron Los grandes cantantes De Latinoamérica Y ellos allá ¿Sí? Tuvieron O sea Por ejemplo Miren Nelson Pinedo Llevaba horas De compositores Peñaranda ¿Sí? Entonces ellos Les decían Oye Esto es un porro ¿Pero qué es esa Haina de porro? No El marido de la poca Entonces Lo convertían A Guaracha Es un estilo Que la sonora Tiene una partícula Un sello Único O sea La sonora matancera No era que tocaba Como tocan La cáscara Son todas las estructuras Rítmicas Percusivas Que es lo que definen Las formas musicales ¿Sí? Si ustedes escuchan La sonora Es única Por eso también Pegó en Latinoamérica Y claro En los años 50 Nadie le ponía O sea Fue el grupo Que nos invadió A nosotros A todos Yo de niño Escuchaba ya La sonora matancera En Santa Marta Entonces ¿Quién No tuvo influencia De la salsa Con la sonora matancera Y en la costa? Mira Hay una cosa Para aclarar Respecto a Celia Cruz Resulta Que la primera mujer Que llega a la sonora Matancera Es Mirta Silva Una puertorriqueña Que con su forma de ser Sus cantos Y sus presentaciones En doble sentido Conquistó Al público Cubano Era la sensación Hasta cuando llegó Daniel Santos Que con él Hacían la luz Los famosos Las tardes En Radio Progreso Los hacían ellos dos Ella llegó con la ilusión De hacer una plata Regresar a Puerto Rico Y comprarle a la mamá Una casa bien grande Que ella se había imaginado Que merecía su mamá Cuando Mirta Silva Y que le diera la oportunidad La pusieron a grabar Hicieron el casting Y no la llamaron Enseguida Sino Que hasta que no se fue Mirta Silva No la llamaron Pero que pasó Que el público cubano Se resistía A aceptar A esa negrita O sea A Celia Cruz Porque no le veían Ese ánimo Ese ambiente Ese talante Que tenía Que tenía Mirta Silva Sin embargo Por encima de todo Rogelio Martínez Como cabeza de la sonora La mantuvo Lo que le causó Un problema Con las casas disqueras ¿Por qué razón? Porque ni siquiera Los dueños De los sellos disqueros Creían en Celia Cruz Hasta que le tocó decir A Rogelio Martínez Que si no Le grababan A Celia Cruz Él Costeaba La grabación Del trabajo Eso Corrobora Aún más Lo que decía Manuel ahorita Que Rogelio fue Quien la visionó La mantuvo Y no la dejó salir De la sonora Matancera Guido Y ahí Hay dos temas Que Que ponen A bailar A todo el mundo Que fue lo primero Que hizo ella Que ha buscado Magnificado Y mata Siguaraya Con eso La gente Se enloqueció Y ahí Se le ha pagado Bueno Bueno ya Me está haciendo Bueno Voy a robarle Siete minutos Oye Ustedes me dejan Siete minutos No se pueden Ya está Tiempo Bueno Les iba a mostrar Unas imágenes Para que vieran Los géneros Y la sonora Cantándolos Los grandes músicos Porque eso Eso es la música Se entiende Y así No es fácil Entender eso Pero ya Bueno Entonces me dan Tres minutos Amigo Ponga ahí Por favor Desde donde quedamos De serie Para que ustedes Vean los estilos De la sonora Y los cantantes Ya Cuatro minuticos Y cerramos Por favor Es que en una hora En una hora No dice buenas tardes Y chavo Pero bueno Tratamos ahí De comenzar esto Pero quiero que vean Quien Estamos hablando De Daniel Santos Pero muchos Los jóvenes acá No saben Quien fue Daniel Santos Por eso Hice este video Muy resumido Sube Y toda esa música Que ahora llaman salsa Que es lo mismo Que yo estoy haciendo Hace mil años Pero bueno Sin embargo Nunca En ninguna de mis grabaciones He dejado de incluir Un bolero romántico Y yo recuerdo Que en los años Cuarenta y cincuenta Allá en Cuba Se destacó Un compositor Por esos tiempos Muy joven Que entre otras cosas Compuso muy lindas canciones Y yo de él He escogido Un bolerito Que sé que a muchos De ustedes Les va a arrancar Lágrimas de Pues de tristeza O quien sabe De añoranza De una era feliz Señoras y señores Orlando de la Rosa Compuso Vieja Bueno ¿Quién no se enamoró con esto? ¿Quién no se enamoró con esto? Quiero escaparme Con la vieja Al lugar ¿Es la armonía? 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 Pues aquí en Colombia Que tanto un bolero En una fiesta La gente se va Y en Estados Unidos Ni en Cuba Ni en Puerto Rico Estos son los 65 años De la sonora Ya estaban ahí Esa guitarra nunca sonó en vivo ¡Suscríbete! 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 Hay en la vida que nunca podemos Amar sin olvidar ¿Qué es? Los ames a volván a mí Tu alma me prendía Y se encendió de un buen día A mi llame de ti ¿Qué tal verdad? Un minuto ¿Ustedes quieren que se llamen? Bueno, muchas gracias